La casa de los espantos Sé que en la vida existen cosas más allá de nuestra comprensión. Cuando se es niño, se es más perceptivo para este tipo de cosas. Creo yo que este es el mayor problema. Hay situaciones que no recuerdas, a menos que veas algo que reviva tu memoria. Hace poco, iba caminando por un terreno muy grande a las afueras de la colonia en la que vivo. Allí vi varios juegos mecánicos de feria, ya saben, como esos que acuden junto con las peregrinaciones de la Virgen de Zapopan, ciudad de la que soy originario. Actualmente vivo en Tijuana, pero al ver esos vehículos me despertaron varios recuerdos. Uno en particular ocasionó una cascada de recuerdos. Era un remolque que funcionó como casita del terror alguna vez, aunque ahora era solo una chatarra con algunos dibujos de monstruos y fantasmas. Vi que el lugar era vigilado por unas personas de vestimenta estilo gitano, o como le decían en mi casa, húngaros. No pude evitar recordar algo que viví tanto de niño como de adolescente y ahora de adulto. Recuerdo que estas ferias llegaban de repente y se quedaban en unos terrenos a las afueras de la colonia en la que vivía con mis padres. En aquel entonces, los carruseles y demás juegos no funcionaban con electricidad. Eran mayormente manejados por hombres que se disfrazaban de payasos. Algunos niños de mi cuadra asistíamos y nos dejaban dar unas vueltas a cambio de que lo empujáramos. Por ese entonces, había mucha pobreza entre la gente. Yo, desde muy chico, tuve que salirme de mi casa a vender gelatinas o frituras. En una ocasión, llegaron algunos juegos que sí funcionaban con electricidad, cosa que fue una gran novedad para todos nosotros. Además que, entre los remolques, venía algo que hasta ese momento no habíamos visto más que en el centro de Guadalajara. Se trataba de una casita del terror. Quedamos todos sorprendidos. Queríamos subirnos al juego y entrar a la casa del terror. Pero, para nuestra mala suerte, cobraban aún más caros los juegos y no había manera en que nos dejaran pasar gratis. Nos pusimos a hacer mandados y a vender cosas en la plaza para juntar algo de dinero y poder entrar al menos a la casita del terror. Recuerdo que el hombre que estaba encargado de cobrar las entradas vestía como payaso, pero no del mismo estilo que iban vestidos los payasos en los carruseles. Se veía diferente. Uno de los niños con los que me juntaba me dijo que así se veían los payasos en Europa. Su traje, en lugar de ser muy colorido, era blanco y beige. Todo lleno de holanes, un sombrero con forma de cono y un maquillaje que, en lugar de verse gracioso, lucía demasiado aterrador. El hombre bromeaba con cualquier niño que se le pusiera enfrente. Tenía un acento algo extraño. Recuerdo que lo que más miedo me daba eran los zapatos que llevaba ese payaso. Eran picudos y en las puntas tenía cascabeles que sonaban cada vez que movía los pies. Otra cosa que nos daba mucho miedo es que el hombre, a ciertas horas del día, se ponía a bailar y a dar piruetas. Ninguno de los niños se le quería acercar. Muchos de ellos incluso le arrojaban piedras. Aún así, como es natural entre los niños, queríamos aparentar ser valientes y continuábamos con muchas ganas de entrar a la casita del terror. Les pedí a mis padres algo de dinero para poder entrar, pero ellos se negaron y me dijeron que esperara los últimos días, pues en ese momento era cuando los dueños de los juegos bajaban sus precios. Incluso era posible que nos dejaran entrar gratis. Mis padres tenían razón. Un domingo vimos letreros que invitaban a los niños a subirse a los juegos por la mitad del precio. Juntamos todo el dinero entre los niños y así alcanzamos a subirnos a todos los juegos. Incluso jugar en unos futbolitos de mesa. Dejamos la casita del terror para el final, ya que creíamos que sería más interesante entrar cuando ya estuviera oscuro. Vimos un par de veces al payaso raro, pero cuando lo buscamos para comprar las entradas no lo encontramos. En su lugar estaba un muchacho de unos 15 años. Casi no hablaba español, pero nos dijo que esa noche podíamos entrar gratis. Me sorprendió ver el número de pasillos dentro. El remolque era doble. Aún así, no creí que fuera tan grande. No era la gran cosa. Algunas personas disfrazadas que de vez en cuando salían de algún escondite. También algunos muñecos hechos con pedazos de maniquíes viejos. Se nos hizo un poco aburrido, hasta que uno de los chicos mencionó haber encontrado algo interesante. Era una puerta escondida detrás de un maniquí con forma de hombre lobo. La puerta tenía una ventanilla. Cuando me tocó asomarme, vi algo que me hizo saltar del miedo. Era un hombre vestido de payaso. Su traje era parecido al que llevaba el sujeto que vendía las entradas, pero su rostro era demasiado extraño. Él estaba sentado en un banquito. Se agarraba el rostro con ambas manos. Parecía estar llorando. Por unos segundos, el hombre se quitó las manos del rostro. Sus ojos eran un par de cuencas vacías. Tenía la cara arrugada y blanca. No llevaba maquillaje. De ese color era su piel. En la cabeza solo tenía tres pedazos de cabello de color rojo sangre. Me alejé de la ventana. Les dije en voz baja a los muchachos que mejor nos fuéramos. Que ese payaso era demasiado extraño. Dos de ellos se asomaron y dijeron que no alcanzaban a ver nada. De pronto, la música de ambiente dentro de la casa se detuvo y las luces negras propadearon. Escuchamos el sonido de unos cascabeles a lo lejos. Cuando menos lo esperamos, teníamos al extraño payaso que vendía las entradas detrás de nosotros. Nos dijo que nos alejáramos de la puerta y que saliéramos de la casa del espanto o nos meteríamos en problemas. Sin chistar, nos salimos. A fin de cuentas, ni siquiera habíamos pagado. Nos alejamos del terreno hasta llegar a un arroyo que solía estar a dos cuadras de ahí. En la actualidad, ese arroyo no existe más y en su lugar hay un camellón. Nos quedamos sentados en unas rocas. Nos preguntábamos sobre la identidad de aquel extraño sujeto en la habitación oculta. Nunca lo vimos rondando la feria, ni en ningún otro lugar de la colonia. Creímos que era una persona con alguna malformación y, por eso, lo tenían ahí encerrado. Esa no fue la única vez que volvió la caravana. Esa casa de los espantos regresó un par de veces en un solo año. Se corrió el rumor que un niño desapareció. En aquel entonces, la policía no hacía mucho caso, aunque sí estuvieron revisando a los dueños de los remolques. Mis amigos y yo empezamos a decir que, tal vez, al niño se lo había tragado la casa de los espantos. En específico, el payaso en la habitación oculta. Hicimos un plan para volver a entrar. Estábamos casi seguros que, dentro de esa casa de los espantos, había más misterios y algo tenía que ver con la desaparición del niño. Hoy en día, recuerdo que lo hicimos y no permitiría que mis hijos anduvieran vagando solos en una feria. En fin, eran otros tiempos, y a esa edad no medíamos el peligro. Creo que fue un día domingo. Había mucha gente en los juegos. No nos fue difícil colarnos entre la gente. Solo esperamos a que el payaso de la taquilla se distrajera. Nos metimos directamente hasta la zona en la que estaba el maniquí de hombre lobo. Quitamos el maniquí. Miramos por la ventana, pero el hombre ya no estaba allí. En su lugar, había carteles en los que anunciaban a un payaso famoso que tenía el mismo traje que el hombre de la taquilla, pero con un rostro más envejecido. Si mal no recuerdo, decía, Victorino, el payaso mágico andaluz. Había otros dos letreros, pero estaban escritos en un idioma que yo no comprendo. Hoy en día, pienso que estaban escritos en rumano o alguna lengua de ese lado de Europa. También vimos otros dos objetos extraños. Quizás los habían empleado alguna vez para realizar actos de magia. No pudimos quedarnos mucho tiempo, pues un nuevo grupo de visitantes llegaron. A la hora que salimos, ya era bastante tarde. Todos los juegos ya habían dejado de funcionar y las últimas personas en salir eran solo un par de familias y nosotros, obviamente. Les juro por Dios que, cuando salimos del terreno en el que se ubicaba la feria, escuchamos los lamentos de varios niños. Corrimos a casa sin mirar hacia atrás. Todos los niños que nos juntábamos, soñábamos con la casa y con el payaso escondido. Yo soñé que lo veía realizar magia, pero que su acto no acababa bien y el payaso terminaba llorando. Pasó el tiempo y el terreno donde solían quedar las ferias fue vendido. Para ese momento, yo ya tenía 15 años y conseguí trabajo en la obra. Iban a construir una farmacia muy grande. No sé si aún exista ese lugar. El caso es que, mientras realizábamos las excavaciones para los cimientos, encontramos varias cosas raras que, de inmediato, conecté con la casa de los espantos. Una de esas cosas era el póster que vi dentro de la habitación aquella vez, el que estaba escrito en un idioma extraño. Otro era un cuaderno con dibujos morbosos, en los que venía diseccionado un cuerpo humano. Venían notas en el mismo idioma que en el anuncio. Una vez, el velador de la obra me dijo que se le había aparecido ese payaso del póster, que lo vio debajo de un puente en el arroyo. Yo le conté al señor lo que vivimos mis amigos y yo, incluyendo al payaso sin ojos dentro de la casa de los espantos. El señor me juraba que, cada noche, se aparecía el payaso bajo el puente. Incluso me pidió que lo acompañara. Tuve el atrevimiento de acudir con él bajo el puente un domingo por la noche. No vimos al payaso. En su lugar, encontramos un muñeco de tela vestido igual que aquel hombre del cartel. Arrojamos el muñeco al arroyo y cuando se alejaba, escuchamos una risa mezclada con llanto, al igual que las voces de varios niños. Hasta la fecha, no sé si el payaso dentro de la habitación era real. Creo que sí. Incluso después de que construyeron la farmacia, las personas decían ver a ese extraño payaso entrando a la tienda acompañado de varios niños. Yo creo que ese hombre sí era real y practicaba alguna clase de magia negra. Por ello, era que necesitaba las almas de los niños para seguir vivo. Ahora que vi esa caravana, me pregunto si no habrá más personas como aquel payaso extranjero escondidos en alguna habitación oculta en la casa de los espantos. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán